Eso va bien en otros juegos, en los Call of Duty o esas cosas, sí, es mejor que pasar, pero en este no En este, si tú ya sabes que la secundaria que llevas es una pistolita Una mierda Exacto, y más una mierda, pues nosotros vamos ahora con mierda, no... Cuando subamos dinero ya iremos con armas machetadas Pues obviamente, si pa' una que más o menos sabes de que un bimbazo ya basta Pues es mejor recargar y darle ese bimbazo que no... ¡Ey! ¡Oh, qué rápido dispara esta! Joder, macho, tío, me has acojonado, loco Ahí está, en el... la chatarrera de esa rola ¡Oh, qué gusto, cuchillo! ¡Sí! ¡Hola! No me jodas ¡Avispas! ¡Hostia! Me ha tenido un buen al final, ¿eh? ¿Qué tal? Me ha dado un poquito bastante en recargar Vale, pista recogida, tú No hay un cajón de balas aquí ni nada, tío, ¿en serio? Te he dejado una... Te he dejado una pisa... Ah, viene así aquí ¡Mucho madre! ¿Le hacía yo? No sé, la Mouser tiene muy pocas balas, ¿eh? Tiene 10... O sea, tiene... Tiene 6 en la recámara Y 10 para cargar, tío Ya, pero hace mucho daño Eso es porque hace mucho daño No, mucho daño tampoco hace... Hace 76 Hace menos que un revólver Pues... Que dispara más rápido Firmala Claro, pues es por eso Porque es una mierda de arma Vale, pues... Para... 2.40 No me jodas, tío Joder, tío No me he encontrado con todos los putos bichos de... ¿Qué? Es duro, ¿eh? Qué duro el cabrón, tío Vamos En algún momento he escuchado que has tirado dinamita o algo, tío Sí, sí, yo también lo había oído Pues... Mucho ojo, ¿eh? Yo también lo he oído, ¿eh? El... ¿Sabes? Vale, por aquí Espérate, aquí tengo un podrido Me voy a dar finiquitar Guau, gigantesco de las babosas, ¿eh? Reculado porque... Para matarlo es fácil, pero... Duda mucho, tío No, y que... Tampoco no quiero meter expreciado toda mi munición en un bicho, tío Pues... Diría que por la izquierda, ¿no? Sí, respeto No, tío Me ha visto una avispa, tú Muerta Nos vamos a cruzar con todos los bichos Aquí nos estamos dilatando un montón Tenemos mala suerte, ¿eh? Muy mala suerte, tío Y es que no sé ni cómo te ha visto el tío A ver Vale, está en las casas esas Cuidado con los corvos Por aquí ¿Qué te queda de más corvos ahí? Joder, man, que pesado Creo que esa verga siempre se está cerrada, ¿eh? Eh, un gran doyón ahí adelante, ¿eh? Lo veo, lo veo Vale, la pista la tengo aquí a la derecha Joder ¿Quién es el que dispara tan rápido, tío? Ojo con ese, ¿eh? ¿Lo has oído? Pa, 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 pa Joder, ¿qué tiene? Este revólver que tengo Si no apuntas con la mirilla Dispara más rápido, ¿no? Eh, en teoría sí En teoría No lo sé O sea, si dispara o sí tal cual Apuntando sin poner minichas Vale, no tiene constra, ¿eh? Ya han pasado por aquí Nos quedan en la pista más Pues por... Sí, por donde estás yendo tú Quedan más cerca, 240 Dime que hay munición aquí Sí Hay munición ahí, ¿eh? Sí ¡Ah! 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 Sí, tiene una estética muy de red-dead. Vale, está ahí. Al otro lado desaparece. Vale. Pero aquí lo he hecho malito, ¿no? ¡Uh! Hay un tío ahí. ¡En el suelo! Buena. ¿Dónde? Aquí. Ahí, justo ahí. Ahí había un tío. Pues mira, menos mal. ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Lo quemo! ¡Qué malo! Este no estaría solo, ¿no? No creo. ¿Dónde estará el colega, tío? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! Voy, voy, voy. No, me la compré. Está corriendo el tío. ¿Dónde? Eh, ha corrido por un charco, no sé. Por... N, por ahí. He escuchado por ahí los ruidos. Hijo de puta, tío. Me ha acojonado, tío. Lo tenía al lado, tío. No he llegado a darle. O meto un tiro, ahí un mochazo, sin ver, o lo tengo delante y no le doy, tío. Es flipante. Estás enterrando ya, eh. Este va a venir a por el cuerpo del colega, tío. Te lo digo yo. Pero da igual que está quemado el tío. Da igual que está quemado, pero lo revivirá, aunque sea con una barra. Quedas con una barra. No lo puedes revivir, eh. ¿No? No. Y no lo podemos lootear tampoco. Es que no me ha dado la opción mientras ardía, tío. No, al menos. Venga, vamos. Qué cabrón. Se ha escapado, tío. La rata, tío. Uh, avispa, avispa. Ojo, eh. Buena, buena. Qué río, los cuervos, loco. No me tiene un pelo del otro, eh. Tío, vale, estamos cerca, eh. Mira, un carro de suministros. Aquí hay suministros. Vale, a suministrarnos. Tío, yo también la tengo completa ya. Sí, yo también la tengo completa. Has looteado, eh. Aquí, porque está todo medio abierto. Ah. Vale, el bicho va a estar desenterrando ahí. Justo. Justo en ese edificio. Sí, lo veo. Yo voy a pasar el muro, eh. A ver. Ahí arriba, en esa ventana, me pondría yo, tío. Voy a poner un cepo aquí, así que cuidado. Sí, sí. Hostia, pues, ahora que lo dices. Voy a poner yo también otro por ahí. Ahí. A ver, se lo coman. 84%, eh. Podríamos ir ahora o... Vamos, vamos. Tú, pero no hagas mucho ruido. Que por aquí tiene que haber gente ya, eh. He visto a uno justo aquí, eh. Les he visto las cabezas, pero no... Creo que saben que estamos aquí. Sí, obviamente, pero está virando detrás de las paredes. Mira, a ver. ¿Ha sido a ti? Sí, a mí, a mí. Los tíos que están dentro. Ha disparado detrás de la pared, cabrón. Ah, me ha dado. Hijo de puta, como sabía lo de la ventana, eh. ¿Me ha dado un tiro? ¿Me ha dado un tiro? ¿Me ha dado otro tiro? Espera, 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 espera. Que yo estoy aquí campeando la otra salida, eh. Tengo que pillar el botiquín este, tú. Estoy con uno aquí fuera, eh. Tengo que pillar el botiquín. Oh, ¿dónde? Pero si se había ido a la derecha, tío. Me ha reventado, tío. Pues está tocadísimo, tío, el otro. Está tocadísimo, eh. No te acerques mucho a mi cuerpo, que está ahí en la Casa Blanca. Por la Casa Blanca, eh. Por ahí. ¿No lo oyes? De atrás tuya. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Pero si me doy la vuelta y todo. Tío, te dispara con pistola, tío. Y con rifle de mierda. Tienes escopeta. Le puedes rushear, tío. Cuando te hayas disparado con el rifle, vas corriendo y le metes un chuflazo. Me vas a quemar, eh. Lo sabes. Escucho, mira, tiene el atrás. ¿Eh? ¿Que lo tienes ahí? Che, que sí, no me pongas nervioso, tío. Hay otro. Corre, que se ha ido, que se ha ido. Coge el premio y... ¿Eh? No, con las escopetas tienes que acercarte más. Ay, Dios mío. Ataca a las avispas, eh. Y hay otro disparando por ahí, tú. Voy a dar la vuelta, ¿vale? Y le vas a dar la espalda al otro. No sé, pero verte jugar me pone más nervioso que nada, tío. Mira, mira, a ver. Mira, juego. No me da, 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 no me da. Voy a ponerme a cubierto, tú. Te voy a dar la cubierta y curate. Hostia, me he comido un cepo, tú. Eh, lo tengo aquí. Te va uno, eh. Has pasado algo, has pillado por la espalda. Muerto. Buena. ¿Tendrá el premio ese? No lo sé. Lútealo, lútealo. Nada, el que tiene el premio está aquí enfrente, eh. Tiene dinamitas y poco más, tío. Vente, sígueme, sígueme. El que tiene el premio está aquí al lado. Joder, tío. Les tengo un botequín ya. Te cuero, te cuero, vente. Voy con una barra, tío. No me cures aquí, que aquí estamos en medio de todo. Un poco de visión nocturna. Me falta una barra. Por suerte este... Este cazador, tío, solo tenía... Oye, ¿por qué no se me cura la otra? No ha llegado del todo. Bueno, dos es mejor que una. El cazador, el que tiene la esta, está por aquí al lado, en teoría. A ver en el mapa... ¿Has lúteo al que he matado? Ahora. Sí. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver dónde está escondida la rata, tío. Vale, está aquí, está aquí, vente. Lo he visto por la visión mía. Está aquí muerto, está muerto. ¿Qué hablas? Sí, está muerto, está aquí, corre, ven. Le mataron las avispas, loco. Sí, 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 sí. Ahí está, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Vale, nos vamos, ¿eh? Vámonos, vámonos. Todo recto, todo recto. Por aquí. Ese que has matado el último, que iba de azul, era el que le hemos matado al compañero antes, tío. Gente a la derecha. No me lo creo. Esta es la derecha, ¿eh? No me han tirado el mismo, tío. Estoy corriendo, ¿eh? Están tirando más mierdas, ¿eh? Cuidado el tiro. ¿Muerto? ¿Uno? Tío, ¿te ha aguantado? Tío, qué... ¿Lo ha matado? Sí, lo he matado, tío. Joder. Buena, 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 buena. Uf, me he puesto de los nervios ahora, ¿eh? Nos están siguiendo estos tíos, ¿eh? Pues vámonos ya. Vamos, vamos. Vale, estás corriendo tú, pues esto, coño. Necesito curarme, ¿eh? Vale, aquí está el tío que lo he matado. Lootealo a ver si te da un botiquín o algo. Oye, que no looteaba ha sido al otro, tío. Me ha dado un consumible. Vale, nos vamos. Voy a lootear al otro, a ver si tiene curas. ¿Qué armas lleva? Ah, no, nada. Nada que me interese. Iba con mierda, en verdad. Nada de curas, tío. Trampas y mierdas, no sé, tío. Venga, te sigo, ¿dónde vamos? Me ha dado un botiquín, ¿eh? ¿Te curo? Cúrame, por favor. Pero cuanto antes. ¿Cuánto antes? ¿Cómo me curas así? Parecía que me estabas haciendo una mamada. Porque así, si me estás apuntando la cabeza, me agacho y ahí no puedo. Claro, y si te mueves mucho, pues mejor que me den a mí. Pues también agáchate. No, no, es muy inteligente. No sé, nos estarán campeando la barca o la carra. O la carra o la carreta. Pues espero que no, porque no tengo balas, ¿eh? Bueno, un zombie. Bueno, 25 segundos y hemos triunfado, tú. Qué rápido ha disparado, ¿no? Te lo digo, porque si no apuntas con este arma, dispara súper rápido, mira. Pero ¿cómo ponen la mano así, tío? Sin apuntar. O sea, deja la pistola tal cual. Bueno, nice, ¿no? Nice. Un Gigi grande. Joder. No, 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 no ¡Suscríbete!